Jorge Arreaza, el canciller de Venezuela, ofrece declaraciones. Buenas tardes, buenas tardes, gracias por escuchar este comentario importante. Hoy voy a leerlo en inglés y luego en español, con su permiso. Hoy estamos anunciando que un grupo importante de membros de los Estados Unidos de los Estados Unidos, conciertos con el necesidad de mantener respeto por los principios del Charterio que gobierna el comportamiento de la comunidad internacional, decidieron organizarse y coordinar actividades para defender el Charterio y los derechos de todos los Estados Unidos. Somos un grupo importante de países que están seguro de que la mayoría de los que los members de esta organización tienen el mismo interés y, así, estamos trabajando para defender los siguientes principales. Uno, respeto por el principio de la igualdad y la自ividad de la gente, del artículo 1.2 de la UN Charterio. Dos, respeto por la igualdad de los miembros. Artículo 2.1 Number 3 Settling international disputes through peaceful means to never threaten international peace and security That's Article 2.3 of the Charter Number 4 The duty of all states to refrain from the threat of use of force against any state That's Article 2.4 of the Charter Number 5 Respect for the territorial integrity and political independence of all states That's related to Article 2.4 of the Charter Number 6 Non-intervention in the domestic affairs of the states That's Article 2.7 of the UN Charter We believe these principles are being violated putting at risk the right to peace and security of our peoples the right to development and full enjoyment of human rights We all have the right to live without the threat of use of force and without the application of illegal coercive unilateral measures In the next few days we will begin a series of actions to raise awareness around the dangers that our peoples currently face particularly the case of the Bolivarian Republic of Venezuela We call upon all the member states of the United Nations to join us in defending international law as the only guarantor for humanity of humanity's peaceful coexistence This is the statement of This is part of the group that is getting together that's gathering in order to defend the principles of international law Let me please read it in Spanish El día de hoy tenemos el propósito de anunciar que un importante grupo de Estados miembros de las Naciones Unidas preocupados por la necesidad de mantener el respeto a los principios de la Carta Fundamental que rige el comportamiento de la comunidad internacional decidimos organizarnos para coordinar acciones que defiendan la Carta y los derechos de todos los Estados miembros Somos un importante grupo de países seguros de que la mayoría de los miembros de la organización estamos compartiendo los mismos intereses y por eso trabajaremos para defender los siguientes principios Número uno el respeto al principio de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos Artículo 1.2 de la Carta de la ONU Número dos el respeto a la igualdad soberana de los Estados Artículo 2.1 de la Carta Número tres el impulso a la solución pacífica de controversias internacionales para nunca poner en peligro la paz y la seguridad internacionales Artículo 2.4 Número cuatro la obligación de todo Estado de abstenerse de recurrir a la amenaza del uso de la fuerza o al uso de la fuerza en contra de cualquier Estado Artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas Número cinco el respeto a la integridad territorial e independencia política de todos los Estados Artículo 2.4 también la no injerencia en los asuntos internos de los Estados Artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas Creemos que estos principios están siendo vulnerados poniendo en riesgo el derecho a la paz y la seguridad de nuestros pueblos el derecho al desarrollo y el pleno disfrute de los derechos humanos Todos tenemos derecho a vivir sin la amenaza del uso de la fuerza o la aplicación de medidas coercitivas unilaterales En los próximos días iniciaremos una serie de acciones como grupo para aumentar la conciencia acerca de los peligros que actualmente enfrentan nuestros pueblos y en especial el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela Hacemos un llamado a todos los Estados miembros de Naciones Unidas a unirse en la defensa del derecho internacional como la única garantía para la coexistencia pacífica en esta humanidad Esta es esta es una declaración de este grupo de países que nos estamos organizando para defender el derecho de los pueblos los derechos de los pueblos a vivir en sana paz a coexistir de acuerdo a los principios del derecho internacional que están siendo violados de manera flagrante y abierta y en el caso de la República Bolivariana de Venezuela en estos momentos a lo largo de las últimas semanas de la manera más notoria que puedan ser violados por eso agradecemos a todos los representantes permanentes embajadores de los países que aquí están presentes quizá aquí estén representados la mayoría de los pueblos del mundo en cuanto a cantidad y esto es apenas de los que acompañan el periodontal de la vida de los líderes de la vida de el en alot Guaidó por eso que ha weit programmado était disparado Gracias. We already answered this question in the press conference. We had it some days ago, no? But I must again ask the media, the agencies, not to get involved with this show, this spectacle that the U.S. is organizing. El Estado ha bloqueado nuestra economía. El costo de esta bloqueada es de más de 30 millones de dólares. Y están enviando esta so-called humanitaria para 20 millones de dólares. Entonces, ¿qué es esto? Estoy chocando a ti, estoy matando a ti, y luego te daré un cookie? Así que eso es un show. Y ellos han dicho eso, openly. They have said it's in order to prove the loyalty of the military in Venezuela. The loyalty of our armed forces has already been proved. The momentum of the coup that the government of the United States was promoting is over. It didn't happen. You have to rethink your strategy, because Venezuela is a sovereign country. We have sovereign institutions. We have sovereign and very aware armed forces. And we're going to protect our people in spite of the sanctions. In spite of the seizure of our company here, Citgo, that was seized by the government of the United States. It's like a communist decision of confiscation, and that's more than $10 billion which belong to our people. Or the gold that has been also blocked in the Bank of England for over $1.2 billion. Come on, no? That's the real information. So I must ask the media not to be part of this promotion of a bloodshed in Venezuela. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Well, you said that you were going to present some actions in the United States. What actions are you talking about? Are you talking about the specific resolutions, for example, the Fed russia or other actions? Well, we are starting a collective work of this group of countries. And, effectively, in all instances and in all organizations of the United States, of the multilateral institutions, this group of countries, in a way, will organize a strategy and a plan that, I insist, no is only for the defense in this moment of the Bolivarian Republic of Venezuela and its people. This is a coyunture. It is for the defense of the principles of the international law, of the rights of our people to live in peace, without injures, without intromitions, without threats with the use of the force. And we are doing it collectively. And, effectively, here, for example, is the permanent representative of Russia. Or, China, with us, also, who are permanent members of the Security Security Council. So, from the Security Security Council, the General Assembly, the Secretariat General, in all instances, we are going to have joint and coordinated actions to defend the rights of our peoples and international rights. Please. Your group comprises more than half the population of the world. What will you be doing to compel Washington, because this will be necessary, to lift the sanctions against Russia, against your country, against Iran, and to compel the Security Council to lift the barbaric sanctions against the DPRK? Thank you. Yes, indeed, those so-called sanctions are not sanctions, because the U.S. has no moral, no authority, in order to impose sanctions to anyone. So, it's in breach of this charter. So, we are going to compel and to convince humanity and the world that no government in the world can take such decisions. Only the group of measures, if they were adopted by the U.N. organisms, by the Security Council, can be legal. The rest are unilateral actions that must be rejected by all the peoples of this world. Thank you. Mr. President, 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 Mr con el multilateralismo versus los ataques y los bloqueos del unilateralismo de Estados Unidos. No es para que se presten al espectáculo que está generando Estados Unidos, sino para que ayuden al pueblo de Venezuela a producir, a poder reactivar nuestro aparato productivo, a poder llevar adelante, a pesar de todo el bloqueo, el sistema económico venezolano. Por favor. En las últimas horas, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció a través de Twitter Movimiento de Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos hacia aeropuertos de Puerto Rico, República Dominicana y otras islas del Caribe sin conocimiento de sus gobiernos. ¿Está esto ocurriendo? ¿Ustedes qué tienen que decir al respecto? Sí, es muy importante tu pregunta. Y eso es algo que este grupo también ha recibido como información el día de ayer. Hay una declaración que emitió el gobierno de la República de Cuba con datos de las bases aéreas, a aeropuertos. Por ejemplo, aquí lo dicen, ¿no? En castellano. Perdón, aquí. Dicen, entre el 6 y el 10 de febrero de 2019, se han realizado vuelos de aviones de transporte militar hacia el aeropuerto Rafael Miranda de Puerto Rico, la base aérea de San Isidro en República Dominicana y hacia otras islas del Caribe estratégicamente ubicadas. Seguramente sin conocimiento de los gobiernos de esas naciones. Es muy peligroso. Estados Unidos está jugando a un nuevo tipo de guerra psicológica y también a tratar de asediar y acorralar. El día de ayer una isla holandesa. Sabemos que el primer ministro de Curacao no está de acuerdo, pero lamentablemente la arrogancia de sus metrópolis, que no la respetan ni siquiera como colonia, hace que se impongan decisiones. Y el gobierno de Holanda, de Países Bajos, ha dicho que se presta el territorio holandés de Curacao para centros de acopio, para la supuesta ayuda humanitaria en coordinación con Estados Unidos. Deben saber que Venezuela es un país soberano, que nosotros protegeremos cada milímetro del territorio venezolano. Su espacio continental, terrestre, su espacio marítimo y su espacio aéreo. Y que la respuesta que daremos en cada situación será proporcional y correspondiente a cualquier tipo de ataque que se haga o de injerencia que se haga contra nuestro país. Esto deben tomarlo en consideración y esta denuncia que ha hecho el Canciller de la República de Cuba, deben analizarla, porque son datos rigurosos y nosotros estamos atentos y hemos compartido la información con este grupo de países para evitar cualquier tipo de ataque al territorio y a la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela. Esta última pregunta por aquí. Michelle Nichols from Reuters again. You mentioned action, this group will consider actions over the coming days. Might one of those actions be putting the Russian draft resolution to a vote not only in the Security Council but also in the General Assembly? And a follow-up to my colleague's question earlier, you've said that we shouldn't get involved in what you call a spectacle on humanitarian aid, but the fact is that Juan Guaido has said aid will be entering the country on February 23rd. Your government has said that you don't need aid. How are you going to respond to this on the 23rd? You know, in Venezuela there's only one government, the government of President Maduro, so no one can give deadlines or tell, especially this man who was self-proclaimed, or who self-proclaimed himself as President of Venezuela in the middle of a street of a demonstration without any constitutional framework to support it, without any formality, and he has control of nothing. He doesn't have effective control of a police patrol in Venezuela. So whatever he says is absolutely absurd. We are going to take joint action with this group that's being created in every single instance and organism of the United Nations. We're going to do it together. I cannot tell you in advance our strategy. That would be a mistake. So I appreciate you being here. Thank you very much for being here. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Pedevesa, canciller Juan Guaido ha puesto un grupo que está a cargo de PDVSA. ¿Cuál es su respuesta frente a esto? Declaraciones del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, anunciaba que un importante grupo de Estados miembros de las Naciones Unidas, basados en los principios del derecho internacional público, que rigen justamente la Carta de la ONU, fue creado. Decía, estamos seguros de que la mayoría de los miembros compartimos los mismos intereses para defender la soberanía de las naciones miembros de la ONU. ¿Qué principios defiende este grupo? La igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos. El respeto a la igualdad de los estados, impulso a mecanismos de solución pacífica de controversias internacionales, la obligación de todo estado de abstenerse de la amenaza del uso de la fuerza contra otro estado, el respeto a la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos de los estados. Decía el canciller Arreaza, estos principios están siendo vulnerados, poniendo en riesgo la paz de nuestros pueblos. También hacía alusión a la declaración emitida la víspera por el gobierno de la República de Cuba con datos sobre bases aéreas que decía entre los días 6 y 10 de febrero se han realizado vuelos entre islas del Caribe estratégicamente ubicadas. Decía el canciller Arreaza, son datos rigurosos, Estados Unidos está jugando a la desestabilización psicológica. Venezuela es un país soberano y nosotros protegeremos cada milímetro del territorio venezolano. La respuesta que daremos en cada situación será proporcional con cualquier agresión extranjera. Sepa usted que este grupo, al que hace alusión el canciller Arreaza, está compuesto por representantes de Palestina, Irán, Nicaragua, Siria, Corea del Norte, Cuba y Rusia. Finaliza la conexión global. Muchas gracias.